Pueden sentarse los hermanos y vamos inmediatamente a entregarle a nuestro hermano Gille con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Que hay dos grandes poderes en lucha sobre el hombre, uno para destruirlo y el otro para darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. El poder de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, también le llaman el dragón y la serpiente antigua, según de malo es de muchos títulos que tiene. A la de lo que él vive. Ese es el poder que se mueve para destruir, tratando de hacer pedazos los seres humanos, somos la creación de Dios y él aborrece a Dios y la creación de él. Ahí está usted y yo. Y se mueve por la tierra y por todos los lugares, tratando de destruir los seres humanos. Pero el poder de Dios se mueve tratando de acercarnos hacia él, alarnos hacia él mismo, para darnos la victoria que está en Cristo Jesús, su Hijo. Bendito sea el Señor. Dos grandes poderes luchan contra usted y usted tiene que decidirse y agarrarse de Dios o perecerá. El hombre por sus fuerzas no podrá jamás vencer al diablo. Por eso el hombre agita a Cristo para atacar con las fuerzas de Cristo, que ya lo venció, ya lo derrotó, ya lo avergonzó públicamente y da ese poder a los que le buscan a él. Y con el poder de Cristo sí tenemos autoridad total contra el diablo. Bendito sea Dios. Usted solo no podrá jamás. Dos grandes poderes luchan sobre el hombre. La Biblia habla de eso bien claro. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo lo predicó y dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Tres propósitos. No hay ninguno de los tres que sea bueno. Matar. Va a tratar de matarlo usted físicamente y tratar de matarlo usted espiritualmente. Las dos puntos culminantes de la vida del ser humano. Va a tratar de robarle a usted la paz, robarle el gozo, robarle su salud, robarle la familia, sus hijos. Es un buen ladrón, te lo aseguro. Mi alma te alaba. Y va a tratar de robarle su finanza porque usted se empobrezca y se arruine. Si le da oportunidad lo hace. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. En otras palabras, no le deis una oportunidad que te la va a aprovechar. Mi alma te alaba, Jesús. Dios viene a destruir, va a tratar de destruir todo lo que tú amas y anhelas. Va a tratar de destruir tu matrimonio, va a tratar de destruir tus hijos, tu hogar, todo. Y tienes recursos para hacerlo. Pero también Cristo dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Alamamos a Dios! Dice que Cristo tiene vida. El diablo viene a matar, Cristo viene a dar vida. El diablo tiene el imperio de la muerte. Y aunque Cristo lo venció, todos los que se rinden a él en su pecado, están en sus manos. Pero el que viene a Cristo, ya Satanás no tiene autoridad ni derecho sobre nosotros. Porque el Señor ya lo venció. ¡Alamados sea Dios! El imperio de la vida lo tiene Cristo. Y el imperio de la muerte, el diablo. Y tiene que decidirse. Y nada más quedó, dos señores. Y la hija dice, no se le puede servir a los dos señores. Hay gente que quiere servir a los dos señores. Está equivocado. A Cristo hay que entregarse 100%. Convertíos a mí, dijo, de todo vuestro corazón. Entonces, tenemos autoridad contra el diablo. Y tenemos al Señor de señores. Rey de reyes. ¡Alamados sea Dios! El que tiene toda potestad en el cielo y sobre la tierra. ¡Glorias a Dios! Pero a media mitad para allá y mitad para acá, no cuenten con el Señor. Que no comparte su gloria con nadie, menos con el diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Él vino a dar vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay luz. Solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay gozo. Solo Cristo es la verdad. ¡Alabe lo que Él le ama! Y usted y yo que somos inteligentes. Pues mire, demos un salto y caigamos los brazos de Él. Y dígale, no me voy ni aunque me vote. ¡Alabe lo que el Señor le ama! Porque ahí está la victoria. Nadie más la tiene. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El apóstol dijo, Porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo mismo que dijo Cristo. Cristo lo dijo de una forma. Y era matar, robar y destruir. Y él te dice, es como un león rugiente. Un león sanguinerio. Un león hambriento. Que te quiere comer así. Si te deja comer, te come. Tiene que cerrarle la puerta. Tiene que cerrarle la puerta. La única forma de cerrarle la puerta es entrar por la puerta y quedarse dentro. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Acertas a Cristo y ya te metiste por la puerta. Y dice, Señor, si deja la puerta ahora. Que yo no salga para atrás jamás. Alaba lo que él vive. Un león buscando a quien devorar. Pero para el creyente del Evangelio. Que está firme en Cristo. Que tiene el Espíritu de Dios. Que está ahí, agarrado del Señor con todo. Es un león sin dientes y sin uñas. Le tumbaron los dientes, le dejaron un mellado. Sonríe, si el Señor le ama. Y le cortaron las uñitas. No puede. Nos da así y nos raspa de vez en cuando. No puede causar algún guayacito. Pero no puede hacernos pedazos. Pero contra el pecador tiene total autoridad. Y entiende lo que está aquí. Usted está en pecado. En su pecado usted está obedeciendo a Satanás. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a Dios. Y una definición no tan linda. Pero también clara. Obediencia al diablo. Porque él es el tentador. Te hace pecar. Te hace hacer lo que tú no querías hacer. Te obliga prácticamente. Y no tiene fuerza para resistirlo. Pero cuando vienes a Cristo. Con las fuerzas de Cristo. Sí tiene fuerza para resistirlo. Tiene fuerza para echarlo fuera. Tiene fuerza para ponerlo bajo tus pies. Y decirle no. Antes sí. Pero ahora no. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Pero anda buscando a quien hacer pedazo. El que se descuide lo hace pedazo. Primero de Juan capítulo 3 verso 8 dice. Pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios. Para deshacer las sobras del diablo. Que sí. Que fuera de Cristo. No hay quien lo pueda librar. ¿Cantos tienen ese Cristo ya? ¿Cantos atterrántalas van a decir? Tú eres mío. Tú. Tú precioso Jesús. Eres mío. Precioso Jesús. Tú eres mío. Bendito sea tu nombre. Alabo que él le ama. Nadie le ama como él. Dios su vida por ti. Sangre inocente. Te vertió en el Golgota por ti. ¿Quién te ama como él? Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora. Oiga esto con cuidado. Satanás ataca a toda la humanidad. Incluyendo a nosotros. Si no estábamos firmes en Cristo. Vierde el tiempo. Le damos contra el suelo en todos los frentes. Pero el pecador lo despedaza. No tiene protección contra él. Y si montones de pecadores están todavía aquí. En la circulación. Es por la oración de hermanitos que están de rodillas. Salve al vecino. No permita que se pierda. Y Dios todavía está protegiendo a esas personas. Y dando la oportunidad de que vengan. Si no fuera por la oración. De hombres y mujeres de Dios. Que oran. No está hablando de evangélicos que no oran. Está hablando de hombres y mujeres de Dios. Que oran. Para ser de Dios hay que orar. Nadie me diría que es cristiano y no ora. Sea bendito el Señor Jesús. Debido a ese pueblo que ora y clama y llora. Hay montones de pecadores que están todavía con oportunidad. Si no hace tiempo estuvieran en el infierno. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero para ese diablo. Cristo vino. Para mí que esto concluyó. No es un satanás solo que se mueve por ahí. Dándole un golpe aquí a uno. Y después dándole un golpe allá a otro. Tiene un ejército incontable. Millares y millares de demonios. Se mueven en un ejército. Que ni la China Roja. Ni Estados Unidos. Ni la Europa lo tienen. Ahora hablo si puede. Bueno. El apóstol de San Juan. Dio en visión parte de ese ejército. Y te dijo 200 millones. Una caballería infernal. Esos son los que pelean contra la humanidad. Los aires están saturados de poderes satánicos. La tierra por la tierra se mueven millares de ellos. Atacando a los seres humanos. Y es un ejército organizado. Un ejército unido. Alá, lo que él le ama. Jesús lo dijo. Satanás no se divide. Es un listo el pájaro ese. Y todos esos satélites que tienen le obedecen. Es un ejército organizado. Le obedecen. No solamente lo obedecen. Lo adoran y lo alaban también. Hay gente que no cree eso. Pero el diablo. ¿Por qué al diablo lo echaron fuera de arriba? Cuando era luz sube. Porque quiso igualarse a Dios. Y Dios demanda adoración de nosotros, el pueblo. La demanda. Eso es así, claro. Y el diablo imita a Dios. Demanda adoración de su gente también. Y lo obedece todo el mundo. Y millares de seres humanos también entran en esa tragedia. Y hoy en día hay iglesias de Satanás. Cuando fuimos a Guatemala. Mano, mira, él estaba conmigo también. Perdón. Cuando fuimos a Australia. Yo no fui de Australia. Bueno. Cuando fuimos a Australia. Nos hablaban de iglesias de Satanás. De 50.000 miembros. Increíble. Y en Brasil. Son gigantescas. Las iglesias del diablo. Porque hay un super hombre ahí. Que promete riqueza a los que venden el alma al diablo. Y le da la riqueza. ¿Y para qué usted quiere riqueza y salir fiel después? Usted no es tan necio como eso. Sonríe así y reprende al diablo. Trágate tu riqueza. Asqueroso. Alamado sea Dios. Riqueza de arriba. Los que necesitamos. Y arriba. Que son eternas. Alabado sea Dios. Y pobre Jesús. Y así que se mueve con esas aburillas. Satánicas, terribles. Atacando a la humanidad. Millares y millares de demonios atacan. Y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en toda suerte de mal. Algunos especializados en crimen. Se mueren. Y la persona que toman. Se le va la conciencia. Y ahí no hay misericordia. Y ahí no hay compasión. Y ahí no hay temor de nada. Lo que siente es un deseo terrible de matar. Y entonces Satanás le da habilidad para eso. Habilidad para hacer cuanta trama se le ocurre al diablo. Que es sagaz para sus cosas. Y ahí se mueve a esa gente. Matando. Pero Satanás está desesperado por llevárselo a ese que está matando también. Porque él sabe lo que dice la Biblia. Que los homicidas no entran en el reino de los cielos. En cuanto a esa persona se muera, se lo llevó. Y cuando lo meta abajo a la tiniebla, que quiera decir, bueno, yo te serví. Mira, maté como 100 personas. Te va a decir, pues mira, tenés el premio. Y hay una fosa de fuego allá abajo, ahí te metes. Mi alma te alaba, Jesús. Alabelo si puede. En ese libro de... De la revelación divina del infierno. Cuando la hermana fue pasando por uno de los sectores. Ahí lo que había eran celdas. No había fosas de fuego. Eran celdas. Con candado y cerradura y todo. La Biblia habla de eso. Y vio a una mujer en una celda de esas. Todo el tiempo ahí gimiendo, gimiendo, gimiendo. Y el Señor le dijo, esa fue una hechicera. Que envió aquí al infierno miles de personas. Traté de ayudarla. Me le rebelé. Andé siervo, pero nunca quiso. Me abojecía. Me odiaba. Por eso está aquí. Y Satanás la engañó. Le prometió darle un reino. Y le dijo que nunca moriría. Sí, diablo y charlatán. Enbutero. Señor, reprenda al diablo. Y se dejó engañar la mujer. Por eso que Dios escribe todas estas cosas. Y Cristo ha mostrado esos detalles a esta mujer. Para que usted sepa lo que le espera. Si usted no avanza y viene a Cristo a tiempo. ¡Avanza! Usted no permite que un diablo derrotado, mentiroso, un perro satánico, se lo lleve para abajo. Y le promete que lo que le prometa es que los mentirosos no cumplen sus palabras. Le prometió un reino y le prometió riquezas y le prometió que no moriría nunca. ¡Mire qué diablo! Eso me lo prometió Cristo a mí y a los hermanos que estamos aquí. Todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Y el diablo promete eso también. El que está perdido prometiendo vida. Y cuando la mujer murió y le agajaron los demonios y la bajaron abajo al infierno y llegó a la celda. Tú me prometiste un reino. Pues ahí está el reino, míralo, ahí está. Un sillón le puso dentro de la celda. Al lado de lo que se le llama. Ahí está la mujer en el sillón. Y de vez en cuando entra el fuego ahí. Y los garritos. Y se va el fuego y vuelve de huevo. ¡Qué terrible! Pero Cristo dice, pero yo he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Ese no miente, ese no engaña, ese cumple su palabra, ese es fiel y verdadero. ¡Gloria sea Dios! Ese es el rey del cielo. ¡Gloria a Dios! El diablo es el rey de las tinieblas. Los dos son reyes. Los dos tienen tronos, pero uno es rey del cielo y el otro es rey de las tinieblas. Rey de la maldad. ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Tiene demonios especializados en robo. Incitan a la gente a robar. Y le dan una habilidad para robar increíble. Que cuando nosotros agajamos una caja fuerte de ese y no la abrimos ni en diez años. ¡Sorríase! El Señor le ama. Vienen esos ladrones y pa, pa, pa. Y en un momento van, abierta la caja. ¿Pero cómo es eso? Pues si el diablo sabe la combinación. Se la dice. Este cumple está haciendo así, le está dictando. Ahí, acá a la derecha, tanto, a la izquierda. Llévate ahora todos los clavos ahí. Pero ¿para qué quiere que se lleve ese dinero? Porque él sabe que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y cuando ese hombre se muera, se los lleva. Él lo sabe. Y quiere que siga robando. Primero, ¿qué quiere? Que le quite la propiedad suya. Se goza el diablo. Pero que ese robe, porque a ese se lo va a llevar, porque se le pertenece a él. Y si hay aquí un ladrón, aquí, que vino aquí a robar, no robe en esta noche. Venga Cristo en esta noche. Asegúrese en esta noche. Venga Jesús que le ama. Cristo le ama. Aunque esté robando, le ama. No robe, que se va a perder. Satanás se lo va a llevar en el día que viene. No le permita a un diablo asqueroso que le engañe de esa forma. ¡Gloria sea Dios! ¡Uy, la suya se ama! ¡Poderoso Jesús! Mira, hermano, en cierto gran país de Sudamérica, que yo he predicado muchas veces, hay escuelas del robo, que enseñan a los niños de 5 y 6 años y 7 años de edad a robar. ¿Cómo sacarle las carteras a la gente y cómo hacer mil diablos? El mundo ha entrado en una profundidad, hermano, de pecado tan grande, que esa para mí es una de las señales más grandes de que estamos a punto de volar al cielo. Porque Dios está obligado a hacer justicia allá. Cuando Sodoma y Gomorra llegaron a la profundidad de pecado, llegó el clamor arriba y bajó personalmente él con dos ángeles. Él personalmente bajó a atender el asunto. Dijo, Abraham, vengo a ver si es verdad. Si eso es verdad, lo voy a quemar como estopa. Y era verdad, los quemó. Alábe lo que Dios le ama. Se acerca un momento similar a ese para este mundo completo, no para Sodoma, todo. Sodoma es todo el mundo ahora mismo. Alábe lo que él vive. Viene en juicio como jamás se ha visto. Pero usted escape. Si usted no escapa, ¿por qué no quiere? La puerta está abierta. Cristo es la puerta. Te llamen esta noche. Ven a Él. Si vienes a Él, te salva. Si vienes a Él, te lava con sangre. Limpia tu vida. Cambia tu vida. Te va a dar la fuerza. Que no hay diablo que pueda asistir. Alabamos a Dios. Esta es tu noche. ¡Aprovechala! Pronto será tarde. Demonios especializados en guerra. Cuanta guerra ha habido, la provoca el diablo. Y la guerra más grande que jamás se ha visto, que es la que viene. Porque ahí dice, capítulo 16, verso 13, la isla lo dice, que Juan lo vio en visión cuando Satanás enviaba espíritus malignos por las naciones, engañar a los reyes. Y todos los grandes gobernantes, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí será la tercera guerra mundial. Mire, increíble. Los grandes gobernantes de esta tierra, gente inteligente, que han estudiado cuantos años y años, expertos en todos esos asuntos, y viene el diablo y los mueve como cordelitos. Pue una orejita a cada uno. A la guerra, mijo. Que después se los vamos a quemar toditos. Alá, lo que Señor le ama. Y tendrá esa tercera guerra mundial, que los mismos científicos dicen, y eso es increíble. Que será un suicidio mundial. ¿Y cómo creen que será un suicidio mundial? Eso te muestra el poder persuasivo del diablo. ¿Cómo engaña a los grandes de la tierra? Y a la gente con tanta cultura, y tanta ciencia, y el diablo los hace un muñequito. Pero cuando usted se hierra del Espíritu Santo, no hay diablo, entonces que pueda, porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo lo tiene alerta, porque tiene la mente de Cristo ahí, metida en la suya. Alabado sea Dios, porque usted está en comunión con Dios, y busca a Dios de corazón. No hay diablo que pueda con usted. Alabado sea Dios. Eso es que hermano, antes de que sea tarde, amigo, acente a Jesús, y líbrese. Solamente los de Cristo tienen oportunidad de sobrevivir en este mundo impío. Bendito sea el Señor Jesús. Hay demonios especializados en celos. Y oiga esto, hay dos tipos de celos. Hay celos carnales y celos espirituales. Celos carnales es lo más común, que destruye los hogares. Mete un celo al marido, y cuántos han matado a su esposa por celos, y a veces son infundados. Pero la mujer que tiene a Cristo, su marido tiene celos, métase en oración y ayudo, hasta que ese diablo se tiene que ir. Y si usted, si no es el marido el que tiene celos, sino la mujer, porque puede ser el rebeo o el derecho. Tranquilo, ore a Dios, y clame a Dios, y ponga en sus manos de Dios. Dios rompe, ata y echa fuera a esos demonios. Que tiene a Cristo pelea contra eso y lo besase. Pero el que no tiene a Cristo, ¿qué puede hacer? Cada día se pone peor eso, y ahí viene el divorcio. Y hay gente que se ha divorciado una vez, y dos veces, y tres veces, y se han casado dos, y tres, y cuatro veces, y están en adulterio. Y ahí se están las cosas malas. Ahora, si se convierte a Cristo, te perdona. Y la sangre limpia a todos los adulterios, aunque tengas veinticinco adulterios. Alabado sea Dios. Porque el que vive en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Nueva criatura en Cristo, tiene derecho a vivir una vida nueva. Cuando acepta a Jesús, y la sangre te cubre, y lava, y limpia todo. Hasta los récords del cielo son limpiados. Alabado, lo que se le hagan. Hay que entacuse de nada. Bendito sea Dios. Pero según esos celos carnales, que destruyen hogares, y matrimonios, y cuantas cosas. Hay celos espirituales. Que hay llamados siervos de Dios, que no son siervos de nada. Que cuando ven que Dios levanta a otro, se llaman de celos, y se molestan. ¿Y quién es el que se levanta? ¿El hombre, o es Cristo que lo está levantando? ¿No es el jefe suyo que lo está levantando? Gócese cuando Dios levanta a alguien, si en la gloria de Dios, ¿qué es que lo hace? Si el hombre no hace nada. ¡Gócese! Y busca usted también, que hay que ir para todos. Pero hay todos los que buscan. Esto no es para vagos. El que no trabaje, no coma, dice la Biblia. El que no quiere comer sin trabajar. Alabado, que el Señor le ama. Pero, el fuerza y si sea valiente, y echa adelante, usted va a ver como usted también lo levanta. Porque no hace excepción de personas. El que busca, encuentra. El que toca la puerta, se le abre. Y el que clama, le responde. ¡Emi, aquí! Aquí estoy. ¡Alá de lo que Él vive! ¡Mi pobre de Jesús! Y oyen predicando a alguien con unción. Y se hieran como de una cosa rara. Eso es un diablo, échelo fuera. Sí, yo creo que todos hemos sentido eso. Pero llega un momento en que uno lo reprende tanto, ya se cansa. Dice, vamos a dejar, va a gustar otro cliente, vamos a dejar ese hombre quieto. ¡Alá de lo que Él llama! Sí, se supone que uno vea creciendo espiritualmente. Cuando uno comenzaba, se le metían todo ese tipo de cuestiones. Pero ya se supone que uno ya ha superado esa basura. Y cuando vea al hermanito que predica con moción, que yo me goce. Gracias, Señor, por esa bendición. ¡Qué lindo! Permíteme ir para edificarme. ¡Alá de lo! Y llame más a mí, que yo quiero más también. ¡Rugia sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Demonios especializados. Y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en vicio. Cuanto vicio hay, los tres grandes vicios. Alcohol, droga y cigarrillo, son demonios específicos. Se meten en la persona y hacen que el cigarrillo le sepa bien cuando eso sabe asqueroso. El que está libre, que no está ligado por ese demonio, de que haga así, lo escupe. Señor, reprenda esta asquerosidad. La bota. Yo lo sé, hermano, porque yo fui, en mi juventud, trataba de imitar a los demás hermanos, los más amigos en la universidad, y traté de fumar, y Dios no permitió que ese diablo magajara. Y dije, ¿qué porquería es? ¿Cómo a esta gente le gusta eso? Y tiré contra eso y lo pisé. ¡Ah, porquería! ¿Y tú sabes? Amargo. A mí me gustó un guirón maduro y dije, ¡Aleluya, yo le amo! ¡Hermano, eso es! Y yo he orado por personas con vicio y cigarrillo, que se fumaban cajetillas diarias, y Dios los ha libertado, y me han dicho, hermano, traté esta mañana de fumar y no pude. Me supo asqueroso. Yo le digo, ¿no te supo asufre? Sí, como asufre. Y yo, por eso es lo que arde en el infierno, por eso es que te supo eso. Alá, lo que él vive. Igual pasa con el que está en la droga. Cuando Dios lo liberta, no hay quien lo haga por esa droga. Y el que está en el alcohol, peor. Una esclavitud terrible. Pero no importa el vicio que sea. Y si usted tiene algún vicio, te liberta en esta noche. Cristo está aquí. El libertador de libertadores está aquí. Él te está... ¡Ay, Samaya, Saba! Los brazos están abiertos. Los brazos están abiertos. No hace excepción de personas. El que viene a él, no lo echa afuera. Lo recibe. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¡Ay, diablo! Que necesita el poder de Dios. ¡Gloria a Dios! Que usted que venga a Jesús. Si usted quiere seguir siendo esclavo, ya no hay caso. No hay para enfermo que no se quiere sanar. Pero Dios está para libertar. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. La libertad, mire, no está ni en el dinero. Ni en la vanagloria humana. Ni en la belleza física. ¿Cuántas artistas de Hollywood bellísimas se han metido a desesperar porque no tienen paz, ni gozo, ni pueden dormir? Un pote de espíritu ha amanecido muertes y en el infierno al otro día. No, hermano. Aquí la única paz viene de Cristo Jesús. Ni pasos dejo, ni pasos doy. No como el mundo la da, yo la doy. Dice el Señor. ¡Alamámosle a su nombre! No hay paz para los impíos, dice la Biblia. Nadie en pecado puede tener paz. Pero cuando usted viene a Cristo, se va a gozar. Yo me convertí un domingo por la tarde. 35 años perdidos y nadie en mi pueblo me visitó nunca la casa para decirme Cristo te ama. Increíble. Tres iglesias en el pueblo, una que está al ladito de casa, otra un poquito más arriba y otra un poquito más abajo. El pueblo es pequeño. Nunca nadie me visitó ni me habló de Cristo. No cometa usted ese error, hermano, que con la vara que me dimos somos medidos. Me tuvo que salvar. Es verdad que Dios es bueno. Mi alma te alabas, papá. Y más a veces el Señor le dice, bueno, nadie aquí en el pueblo está visitado. A lo mejor te tiene miedo porque levanta pesas, no sé qué le pasará. Pero yo te voy a enviar a alguien que te va a visitar. Y yo prendí mi televisor domingo por la tarde para ver las carreras de caballo del hipódromo de Puerto Rico. Señor, reprenda al diablo y los vicios y las maldades. Y no había empezado la carrera. Había una carpa y el hermano ora al rober, evangelista americano predicando. Y cuando terminó el mensaje oró por los enfermos y cuando yo vi muchachitos que se quitaron de esos braces, esos ganchos y salieron caminando, se me salieron las lágrimas. Mira lo fácil que están algunas de ser alcanzadas y no son alcanzados porque no los visita nadie. Y cuando él terminó, y otros más se sanaron, dijo, señaló con el dedo así, a mí que estaba viando allí. Acepta a Cristo como tu salvador. Lee la Biblia, ve a la iglesia. Se acabó el programa y se me olvidaron los caballos y las yeguas también. sonríe, sonríe, si el Señor le ama. Mire, apagué el televisor, me cerré en la habitación, me arrodillé y acepté a mi Señor. ¡Ay, sí, papá! Mira, hermano, yo sentí como una nube fresca, ahí literalmente, que descendió y me cubrió y respiré y dije, ¡Ay, no me quites de tu jamás! Allí era salvo, en un segundo era salvo, solo en una habitación con mi salvador. ¡A la mano sea Dios! Me ganó un evangelista americano para Cristo. El primer hermanito que hubiera venido a la casa y me hubiera predicado y me hubiera convertido. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por eso es que los hermanos tienen que salir a la casa y visitar a la gente y hablarles de Jesús e invitarlos a venirse a la iglesia. Pero hay hermanos que no invitan a nadie ni le certifican a nadie. ¿Y en qué rato se van a ir? Cuando haya un rato de irresponsable, usted se va. Sonríe si se puede. Sí, porque qué lindo que Dios me salvó y estoy en Cristo y estoy en una iglesia hermosa donde me gozo con el Señor y que se lleve el diablo a los vecinos. Precioso amor ese. Ese es amor con raquitismo. Mi alma te alaba, Jesús. No, el que salve y tiene amor está desesperado por visitar al vecino, visitar al familiar, visitar al amigo y por la mañana antes de levantarse los dientes, antes de lavarse los dientecitos, eso. Señor, que yo me gane alguien para ti hoy. Dame un alma hoy. Dame un alma hoy, Señor. ¡Glorias a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Diablos especializados en todo suerte de mal, en vicio, alcohol, droga, cigarrillo. Nosotros sabemos eso y nuestro ministerio ayuda a más de 20, 23 o más centros adultos en Puerto Rico que libertan al adicto porque tratan con la palabra de Dios y con el poder de Dios. Ahí no hay cuentos ni metadoras ni basuras de eso. Tratan al adicto con el poder de Dios y lo libertan de la droga y del pecado. En mi país hay otros centros a favor de los adictos a droga pero tratan con cuestiones artificiales. A lo mejor lo libertan de la droga pero no lo libertan del pecado. ¿Y de qué le vale? Hay que libertar la droga. Ah, ya yo no soy adicto y se vaya al infierno. ¿Y de qué le vale? Hay que libertarlo de la droga y del pecado y lo hacen los centros adictos a droga cristianos llenos de Espíritu Santo orando por ellos ahí, clamando y ayudando por ellos. Y el grupo tiene 70 y 80 muchachos que convertidos de verdad. Alá, que Dios le ama. Pero antes tenían el poder del diablo por dentro que nos hacía fumar y beber y robar y asaltar y hacer cualquier maldad. Satanás sea bendito Señor. Hay demonios especializados en homosexualidad y si hay algún homosexual aquí no se ponga triste ni se enoje conmigo yo le amo. Y tengo que hablar esto porque usted se salve en esta noche. Usted está aquí porque Dios lo trajo y lo quiere salvar porque Dios lo ama. Especializados en homosexualidad y en lesbianismo es lo mismo el varón o es mujer. Y cuando ese demonio entra el varón siente como mujer y la mujer siente como varón. Y el médico dice ay que culpa tienen ellos son las glándulas son las glándulas pero venga Cristo y te va a poner glándulitas nuevas venga Cristo que te va a poner glándulas, glándulas de varón si eres varón o de mujer si eres mujer ¡Alabado sea Dios! ¡Rin pobre Jesucristo! En cuanto a venir el Señor bueno yo he visto multitudes homosexuales salvados en campaña que muchos hoy en día le sirven al Señor del corazón le sirven del corazón y uno de los casos más terribles en Puerto Rico un hombre que vestía mujer todo el tiempo por las calles lo conocía todo el mundo y le traen un sobrenombre de burla y ese hombre se convirtió al Señor lo libertó y es un pastor en ese territorio ahora mismo ¡Alabro si puede! ¡Alabado sea Dios! Un pastor varón desde la mujer en la cabeza hasta la planta de los pies si el Hijo de Dios te libertare serás verdaderamente libre si el Hijo de Dios te liberta vas a saber lo que es libertad lo que es gozo y lo que es autoridad contra el diablo ¡Alabado sea Dios! ¡Uy la soja! ¡Eh ama! ¡Alabado sea Dios! 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 Y oiga usted esto el asunto de la homosexualidad hay un día es una cosa fantástica allá en California mientras estamos en California estaban planeando un desfile de homosexuales patrocinados por el alcalde de la ciudad han perdido tal alcalde como un hecho y no se salva a nadie por ser alcalde ni presidente hay que convertirse a Jesucristo o se pierde uno pero que conocimiento tienen autoridades en esas posiciones de la palabra de Dios pues hermanos que la iglesia del Señor tiene que hacer lo que dice la Biblia y la Biblia dice que oremos por las autoridades y el apóstol dice el apóstol Pablo dice primero que ninguna otra cosa ore por lo que dan en prominencia para que podamos tener paz y seguridad y podamos predicar el evangelio con libertad y eso se olvida y a veces que hay 20 cultos y no se olvida no se ora por las autoridades entonces se trepa cualquier cualquiera allá arriba que lo menos que tiene es el tenor de Dios y eso es un disparate como ese preparando un desfile para los homosexuales la Biblia dice que los homosexuales no entran en el reino de los cielos hay algún homosexual aquí sonríase Jesús le ama te va a libertar en esta noche va a salir de esa esclavitud eso es porque él vino a libertar alabados a Dios conoceréis la verdad la verdad te libertará y la verdad es Cristo Jesús no hay ninguna otra verdad aquí abajo Cristo es la única verdad solemne eterna alabados hacia su nombre poberoso Dios y hay demonios especializados en doctrinas de error hay más doctrinas de error que hiervan los estadios y que pelo te vuelve la cabeza lo que estamos aquí pero no podemos entrar en todas las doctrinas de error en todas las doctrinas de error que hay pero hay dos fundamentales que azotan todo el mundo no hay lugar en la tierra que yo he predicado que esas dos doctrinas de error no estén pero bien cimentadas una de esas dos es la idolatría que silencio se le fue el gozo a mucha gente le pasó donde quiera hermano eso abunda donde quiera y en la idolatría hay dos fases una es la idolatría de estatua o imágenes y la otra es la idolatría de criaturas una persona adorando a otra persona las dos las dos están en la Biblia el apóstol Pablo habla de las dos Romanos capítulo 1 verso 22 el apóstol Pablo dice y algunos queriendo hacerse sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible traen esa pirlorita que es es vitamina a pulso no se ofenda usted si está en ese pecado en esta noche alabe a Dios y venga a Cristo y cuando llegue a su casa haga un hoyo grande en el patio y entierre cuanta estatua y cuanto ídolo tiene porque eso es idolatría y los idólatas no entran al reino de Dios yo tengo que ver eso claro porque yo lo amo si yo no lo amara le escondía eso y si usted al infierno y después su sangre caería sobre mí pero yo no predico para que su sangre no caiga sobre mí yo predico para que usted se salve porque yo quiero que usted se salve porque yo sé lo que es la salvación es más precioso que eso ni otra cosa pero mire como el apóstol define el asunto esto es bien serio los idólatas que hoy día en la tierra hermanos no sepan ni contar que algunos queriendo hacerse sabios ay pero yo tengo que querer algo que yo vea para poder creer no no la fe no es por vista la fe es algo que viene del espíritu de adentro es un don de Dios al lado de lo que se alejamos hay que ver nada hay que creer y se salvó uno pero yo quiero ver ajá usted quiere ver pero la Biblia dice queriendo hacerse sabio con esa sabiduría de la carne se volvieron necios dice oye Dios habla claro y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible corruptible que en la basilica de San Pedro en Roma hay una estatua de Pedro que le gastaron una pata y hay tantos besos que le han dado hermanos eso no es cuento eso es verdad y quiero leer las notitas de una Biblia católica con la que yo me convertí yo después que acepté a Cristo aquella tarde que le dije yo empecé a leer esa Biblia porque era la única que había en casa y en esa Biblia católica yo aprendí los fundamentos y había unas notas abajo que lo decía ese traductor los señores Strobinger lo decía que había una estatua de Pedro él lo decía como un elogio que amaban tanto que lo habían besado tantas veces una idolatría tan asquerosa como esa besándole una pata una estatua increíble pero esa es la obra del diablo que ciega a los seres humanos les pone una venda en los ojos a la gente para que no vean la verdad gloriosa de la salvación una venda hermanos y más idolatras que yo no había otro pues yo predicó esto con sentimiento si yo era un profesor de química y biología graduado de universidad con premédica y pasaba por el pasillo en casa y besaba los cuadritos amarillas en el pasillo cuando me convertí en el chema de vacío echar basafas con toditos basura basura al amado sea Dios pero cuando Dios le abre los ojos a uno y a uno ve las cosas como son antes las veía muy distintas mi alma te alaba Jesús pero también viene la idolatría de criaturas que adora a los hombres y adora a los seres humanos por su posición eclesiástica lo que sea y Pablo habla de eso ahí mismo Romanos capítulo 1 verso 25 dice y cambiaron la verdad de Dios por la mentira dando culto a las criaturas no al creador que es bendito por los siglos claro que eso no brilla a ver solo hoy al lado que Dios le ama y usted ve gente besándole las zapatillas a otro y besándole un anillo después toco una infección porquería como esa al lado que Dios le ama y besándole la mano no hermano si cuando Pedro entró a casa de Cornelio y Cornelio que era ignorante un hombre lleno de amor y un hombre que amaba a Dios más que la mayor parte de los evangélicos que yo conozco hoy en día y se le tiró de rodillas al frente a Cornelio a Pedro porque sabía que era un hombre de Dios y Pedro levantó y dijo no lo haga yo también soy hombre hombre que un hombre sin letra sin cultura sin ningún roce social reprenda al diablo y los roces tenía ese entendimiento y que junte un día que ha tirado 13 y 14 años sea tan torpe que puede la mano que se la besa y una zapatilla señor reprenda a Satanás mire humíllese a Cristo Jesús en el espíritu haga así béselo y abrácelo y apriételo enamórese de Cristo adore a Cristo todas rodillas se doblará adelante de ese Cristo vivo ese es el rey ese es Dios que encarnó aquí en la tierra para salvar a la humanidad a ese adórelo le gusta adorar adore a Cristo gloria a Dios hay vida y lo lindo es que el Señor si le gusta eso también dice que el busca adoradores espirituales para que le adoren en espíritu y en verdad sonriaje si puede le gusta adorar hay que a quien se puede adorar el Dios del Cielo y cuando Juan era el apóstol esto si es increíble porque dice 22 verso 8 aquel ángel le trajo aquellas profecías tremendas de este último tiempo y cuando terminó de hablar todo Juan se le arrodilló al ángel y yo digo pero es un apóstol como Juan ¿cómo es eso? el diablo engaña a cualquiera hay que estar bien listo y el ángel lo levantó el maestro los pocos pelos que le querían a Juan en esa época tenía como 90 años o más de allá y lo puso en pie no lo haga adiós Adora cabezón alabados y adiós bendito sea el Señor Jesús Cristo viene enamórate de Jesús conviértete a Jesús y sálvate y escapa de este mundo impío bendito a Satanás corre hacia Jesús que es la noche de tu victoria bendito sea su nombre nadie ama como él precioso es el Señor gloria a Dios ahora ¿qué son los demonios? si seguimos diciendo las especialidades el diablo lo amanecemos una noche aquí se tienen más especialidades que todas las organizaciones aquí abajo de la tierra pero ahí ven ustedes cómo se mueve el diablo con agentes especializados en toda suerte de mal muy bien entrenaditos y enseñados en su asunto cuídese que sin Cristo usted no podrá vencer aquí abajo jamás jamás ahora ¿qué es un demonio? son personalidades espirituales destructivas y perversas que se mueven por la tierra buscando seres humanos para entrar en ellos y haciendo toda suerte de mal y de destrucción y de maldad aquí abajo y son personalidades espirituales y oiga esto no se ponga triste igual que nosotros somos personalidades espirituales también pero usted y yo tenemos un cuerpo donde manifestarnos dice que yo veo su cuerpo a usted no lo veo usted está escondido ahí dentro sonríase al Señor le ama usted alma y espíritu la persona interior está escondida dentro de ese cuerpo fíjense que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Dios es una trinidad aunque el diablo se enoje alabó al Señor le ama y nosotros somos una trinidad también hechos a imagen y semejanza de Él Él es Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y nosotros somos espíritu alma y cuerpo fíjense que en la persona de Dios hay dos personas espirituales Padre y Espíritu Santo y una persona con un cuerpo físico Jesús cuerpo inmortal como el de los ángeles y nosotros tenemos también igualito dos personas espirituales alma y espíritu y luego una material este cuerpo que tenemos aquí por unos días nosotros vamos a dar el cuerpo que tiene Jesús alabó que Él vive pero los demonios son personalidades espirituales pero sin cuerpo y se mueven desesperados por las regiones buscando en quien entrar quieren manifestarse y lo que anhelan es manifestarse en estos cuerpos que Dios ha creado con tantos detalles ahí que pueden manifestarse bien y cuando se meten en una persona y lo enloquecen hablan mil disparates por la boca de la persona y palabras obscenas por la boca de la persona y usted dice pero esa persona ¿cómo habla eso? es el que está adentro sea bendito Señor Jesús mi alma te alaba Jesús quiere decir que usted y yo tenemos que cuidarnos porque oiga esto los que no tienen a Dios aquí abajo tarde o temprano lo alcanza a usted o alcanza a sus familiares y los toma pero si usted se agarra de Cristo mire la Biblia dice será salvo tú y tu casa bendito serán tus hijos todo es bendito cuando tenemos el Dios del cielo alabado sea Dios dice la Biblia algo más dice que nos confiesa delante de los ángeles y enviará a los ángeles para que nos cuiden en todos nuestros caminos eso no lo tiene ningún pecador aquí abajo ni los millonarios del mundo pecadores tampoco ni los grandes reyes y grandes presidentes tampoco solamente lo tienen los pequeñitos de Cristo Jesús el Hijo de Dios que en adorados de Cristo caminamos aquí abajo en el Espíritu andando no conforme a la carne sino conforme al Espíritu ángeles caminan con nosotros alabados sea Dios jovenoso Jesús y hay algo muy interesante y es que dice la Biblia que el diablo se puede manifestar hasta en forma de ángel de luz para engañar y en eso los cristianos que tenemos que pelear batallas diarias contra el diablo conocemos que es una verdad grande y que se manifiesta en cualquier forma forma de hombre forma de mujer forma de animal o en forma de ángel de luz cualquier forma cualquier forma a mí se manifestaba en toda la forma yo no sé si se va a inventar otra nueva en algún momento pero en toda la forma se me ha manifestado y cuando mi papá murió llamaba a mi papá tanto y Dios lo salvó y lo bautizó con el Espíritu Santo cinco minutos antes de morirse y murió hablando el niño alabado que el niño pasaron días y yo continuamente le daba gracias gracias Señor porque salvaste a mi viejito gracias que lo salvaste y una noche despierto yo a altas horas de noche cuando miro el viejo de casa al lado mío pero el mismo hermano se sonreía conmigo como que para que yo me lo acercara y yo levanté la mano así ¡DiABOLO! ¡Te hasto! ¡Estoy dos juegan en el nombre de Jesús! se desapareció muy seguro alabado que él vive alabado que él vive en forma de varón si viene un ignorante se le mueve el papá y se le aparece el papá se cree que es el papá y es un diablo ninguno que se mueve puede aparecer después de ninguna manera puede aparecer y cae en un lazo terrible donde si llega a tocar ese demonio no se sabe lo que le sucede en una ocasión yo cuando ya yo estaba buscando a Dios con la artritis reumática comiendo con las rodillas y el cuerpo me fui a un gran líder religioso en mi pueblo y le dije yo estoy buscando a Dios yo quiero que usted me ayude ¡Ah! ¿Cómo no? se fue para allá atrás de su templo y después apareció y me trajo una estampilla de Santa Teresa se prenda el diablo mentiroso y charlatán mire esta es la favorita mía estoy hablando literalmente de lo que me habló los mentirosos no están en los cielos esta es la favorita mía llévese esto en la cartera y llame que le va a ayudar yo me fui tan contento con mi estampilla el ignorante es una cosa terrible por eso que hermano hay que leer la Biblia lea la Biblia todos los días ese es el libro de Dios no permita que ningún diablo engañe ni gente ignorante carnale lo engañe tampoco lea la Biblia diariamente que usted tenga conocimiento de Dios si hubiera tenido conocimiento le digo mire charlatán payaso ¿cómo me va a enviar al infierno a mí con ese idolatrío? cuando yo tenía conocimiento iba con mi estampilla como por el aire al lado de lo que se yo le hago y esa noche me acosté con mi estampillita agarrada así y Teresa ayúdame mire hermano y a medianoche a los ojos y venía aquella mujer acercándose y me decía soy Teresa Teresa y yo no reprendí ni nada porque yo no tenía conocimiento pero había alguien que veía mi ignorancia y mi anhelo de buscarlo y cuando doña Diabla se acercó y se peló casi pegadita le hicieron así y se volvió polvo llenó la habitación de polvo le hicieron polvo ante mis ojos y el Espíritu Santo oí oí una guianza de Dios grande por primera vez polvo y solo polvo es lo que uses en la tierra que no sea Jesucristo el Salvador y dice Señor perdóname ten misericordia de mí cogí la estampilla de ese pedazo de echar el cesto de la basura la basura hay que echarle el cesto de la basura no la lleven en el bolsillo se va a ensuciar en casa cuando yo antes de convertirme teníamos una perra German Shepherd precioso animal aquel yo me convertí y en casa la amábamos tanto a esa perra porque eso era cariñosísimo yo llegaba de predicar ya yo meses convertido predicando por los campos de Puerto Rico llegaba el 1 de la mañana cuarto y cansado y cuando había la puerta esa perra saltaba y le ponía las patas aquí y como que como que entendía que yo venía extenuado y me pegaba un hocico largo que tenía lindo aquí y que gemía y yo la abrazaba bueno se murió ese es el problema que se muere todo aquí abajo se murió la perra la verdad fue que todos sentimos dolor yo hice un hoyo en el patio y la enterré y luego te iba estaba orando en la habitación y llora y llora y llora y de momento la perra corriendo por el cuarto al lado mío y yo agajé fuerza y respiré hondo ¡Diablo de perra! ¡Que ya estoy yo fuera! ¡Fuera! ¡Perra satánica! ¡Mi nombre es eso! ¿No se sabe de forma de dar la perra al lado del señor León? en forma de hombre en forma de mujer en forma de animal en cualquier forma se puede manifestar el diablo para engañar la pobre humanidad y la vida dice y hasta en forma de ángel de luz mire hermano en cuanta forma he visto de satanás manifestarse para engañarnos pero después que tenemos críticos y conocemos la biblia ¿quién nos puede engañar? usted conoce la verdad de Dios y clara clarita bendito sea el señor Jesús ahora oígate con cuidado la biblia nos muestra en forma clara que el hombre es instrumento de uno de los dos grandes poderes o de uno o del otro si usted es un instrumento de Dios Dios no falla en usarlo para el bien y Dios usa a sus hijos sus discípulos sus siervos sus instrumentos los usa para llevar su palabra porque la palabra es vida y victoria para los seres humanos y los usa para orar por los enfermos porque Dios quiere sanar a los enfermos y los usa para visitar los hospitales y las cárceles y llevar palabras de esperanza y de alivio gente que está en esos lugares deshechos llenos de tribulación y los usa para ayudar a los pobres y ayudar las viudas y ayudar a los huérfanos y la biblia lo dice y los apóstoles le enseñaban que no nos olvidáramos de los pobres y nos olvidáramos de las viudas y de los huérfanos no solamente orar y ayunar bendito sea el Señor sonríese que el Señor le ama y nos usa para orar y ayunar y romper las trabas del diablo porque el ayuno que le escogió es el que rompe el yugo de Satanás y trae libertad a los esclavos o sea Dios usa sus instrumentos para el bien para el bien para atraer a la humanidad su bendición pero también el que no quiere aceptar a Dios y se queda ahí en pecado Satanás lo usa también y lo usa para el mal porque ese es el maligno lo usa para el mal y lo usa para robar y lo usa para matar y lo usa para vender los vicios fíjense como tiene la conciencia la gente que le vende la droga a la juventud que saben que le están vendiendo una maldición terrible que los va a hundir pero venden lo único que no importa es dinero pero viene el día en que van a llorar lágrimas de sangre y ya no hay camino atrás venden la droga maldita y el alcohol y el cigarrillo y su vicio satánico y otros los usa el diablo para propagar y promover y levantar la prostitución que es la forma de fornicación más grande que hay en la tierra y la Biblia dice que los fornicarios no entran a ser en los cielos en España yo me quedé atónito cuando vi los periódicos de las prostitutas anunciándose en el periódico increíble lo que ha llegado al mundo y lo que permiten en algunos gobiernos en esta tierra lo usa para vender la pornografía que le daña la mente desde la niñez para arriba todo el que agarra y hay evangélicos que le gusta ver eso y no se ensucia los ojos que los ojos suyos están lavados con sangre mi alma te alaba Jesús y lo usa para provocar abortos cada aborto es un crimen el médico que lo hace es un criminal y la enfermera que participa es criminal también y los padres que permiten porque tienen vergüenza también están en el mismo crimen y la mujer que permite que le maten a una criaturita que ya tiene aliento del Dios del cielo en el vientre es criminal ahora si usted ha hecho eso arrepiéntase que te perdonan te arrepienta y te perdona Cristo perdona no importa el pecado que sea perdona alabamos a Dios y lo usa y lo usa para provocar todos los tipos de rebeliones que hay hoy en día en la tierra que usted ve todos los países envueltos en vandalismo y en rebeliones y en escándalos y en violencia y muertos por montones esa es la obra del diablo aquí abajo bendito sea el Señor en Jesucristo ahora oiga esto si usted le sirve al Señor de todo corazón y lo ama y se consagra a él se le va a pegar todo lo de Dios porque el Dios del cielo transmite su naturaleza a los que le sirve y Jesús lo dijo Jesús dijo los discípulos serán semejantes a mí alabamos que le ama que sigue cuando usted busca a Dios de corazón y se convierte al Señor que va a llenar del Espíritu Santo y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado y de ese amor emanan todos los demás frutos del Espíritu todo del amor si usted tiene ese amor se va a llenar de gozo y de paz son dos frutos del Espíritu adicional se va a llenar de una paciencia de una seguridad de una tranquilidad para esperar tranquilo las cosas se va a llenar de fe de fe porque el Espíritu Santo es el Señor y ese es el autor y consumador de la fe y se le metió usted en el corazón y se va a llenar de mansedumbre alabamos que el Señor le ama sonríase que el vive se le pega todo lo de Dios si en el mundo la gente sabe eso por eso dice dime con quien anda y te diré quien eres pues seguro que si ande con con la gente bandida que hoy se le va a pegar todos los bandidajes a usted también bendito sea el Señor Jesús pero cuando la gente se niega a aceptar a Cristo y siguen insistiendo en seguir en su pecado el diablo va poniendo su naturaleza en ello y va trabajando conforme le abren la puerta pero se le pega la naturaleza y cual es la naturaleza del diablo según la de Dios es amor y todos esos frutos maravillosos cual es la del diablo es el maligno dice la Biblia en él no hay bondad de ninguna clase todo es maldad y eso se lo mete a los seres humanos usted ve padres que matan los hijos y padres que abusan de sus hijas de 7 y 8 años de edad increíble como monstruos el monstruo es el que tienen adentro mi alma te alaba Jesús el maligno la Biblia dice el enemigo que no tiene amistad con nadie usted le puede servir a Satanás y vender su alma y estar desesperado por matarte para llevarte para abajo y meterte en el fuego el enemigo y usted por eso ve tanta gente aquí abajo que no tiene amistad con nadie tienen al enemigo dentro el tentador el que hace pecar la humanidad que te pone tentaciones de todo tipo y esas tentaciones se las pones a todos los que estamos convertidos también y usted tiene que estar muy firme en el Señor y bien agarrado de Dios y su vida adoración bien firme y bien cuidada que cuando ven esas tentaciones se pare firme y le diga te ato con cadena y con gricho alabe lo que se le ama y ordeno que seas echado a la profunda del mar a bañarse con los tiburones asqueroso alabamos sea Dios sea bendito el Señor Jesús la Biblia dice que es el oiga esto con cuidado oiga el que trata las mentes de la gente y las daña oiga eso porque por la mente que trata al diablo de entrar a la gente como le domina a la gente la mente la esclavitud grande viene seguida mi alma te alaba daña la mente de los seres humanos y yo he oído muchos evangélicos que me han dicho hermano es que me vienen tantos malos pensamientos yo dije y a mi también pero los reprendo y los ato y los hechos fuera en el nombre de Jesucristo y usted y usted que le pasa no tiene a Cristo si hermano pero un pero que pero ni pero parece firme y actúe con la autoridad que usted tiene usted tiene autoridad total contra el diablo y cuando viene el que daña la mente átelo y échelo fuera y diga el Señor no yo tengo tu mente y tu mente es limpia reprenda su sed en el nombre de Jesús no lo acepte lo rechaza no le van a imputar pecado por un pensamiento asqueroso que el diablo pone eres el que está el dueño del pensamiento a ver si usted acepta eso y se pone a meditar en eso mire va a caer en esclavitud no medite en lo que el diablo le ponga en su mente no medite reprenda lo corriendo ahora cuando Dios pone esto y lo otro medite en eso medite en la palabra de Dios medite en los pensamientos de Dios que se llene de Dios gloria sea a Dios la iglesia dice algo más dice que es el príncipe del mundo toda la mundanalidad viene de parte del diablo por encima de los seres humanos y todos vemos en todos los evangélicos todavía locos con el boceo y la lucha libre y locos con las novelitas mundanas de antes reprenda ese diablo y locos con entretenimiento carnal hay y todavía están soñando con las playitas donde iban antes a bañarse en forma indecorosa mostrando la vergüenza a su desnudez alálogo el Señor le ama hermano cuando venga eso las cosas viejas pasaron reprenda eso te reprendo diablo en el nombre de Jesús los entretenimientos carnales dice la Biblia hacen guerra contra nuestras almas ustedes no tienen tiempo para eso estamos en días postreros hay que llenarse de Dios hay que llenarse del Espíritu Santo hay que mantener la llenura que Dios nos dio en el bautismo hay que estar ahí firme porque pronto volamos al cielo nada inmundo entrará oígalo nada inmundo entrará echa un laulo del mundo agárrese de Dios que usted ya no está abajo pero no es de abajo es de arriba alabándose a Dios usted es de arriba sueñe con lo de arriba anhéle lo de arriba codice lo de arriba alabándose a Dios y las hojas y los angélicos que son más mundanos que verse vos sonríase el Señor le ama hermano cuando buscamos a Dios del corazón y nos humillamos y anhelamos lo de arriba nos limpia y nos santifica para que seamos la iglesia sin manchas ni arrugas inmaculada gloriosa santa que va a volar con Cristo antes de que los juicios vengan gloria sea el nombre de Dios que es noche de victoria no se vaya sin Cristo de aquí por nada no se vaya sin Cristo de aquí por nada por nada que esta es la noche gloriosa en que Dios lo ha traído para salvarlo amigo amado para que usted sea libre de Satanás sus maquinaciones satánicas malignas mortales y agarrado con Cristo en paz y en gozo se mueva hasta que lleguemos arriba al cielo gloria al nombre de Jesús hay poder en Jesucristo ¿cuántos tienen ese Cristo ya? agárrese cada día más de él que estamos en la recta final y si se afloja ahora y se cae va a ser de esos que empezaron pero no terminaron aquí lo grande es terminar agarrémonos de Dios pero todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo mire hay promesa para usted que algunos postreros serán primero agarrarse de Dios en esta noche acepte a Cristo de corazón comienza a vivir para él no se pierda por nada le van a dar paz le van a dar gozo le van a dar las bendiciones grandes de arriba y en el día que viene volaremos juntos para el reino celestial no se vaya de aquí sin Jesús por nada que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios oígalo el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada querido amigo amigo amado mire al Señor que nadie le ama como él Padre bueno he predicado tu palabra Padre mío bendito sea tu nombre he predicado sabiendo Padre que tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida no permitas Padre que nadie que está aquí en pecado se vaya a ir de aquí sin salvación no lo permitas no permitas que nadie que está aquí nadie que está aquí sin Cristo se vaya a ir de aquí sin la bendición los que quieren esa oración por salvación de su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero orar por usted inmediatamente Dios bendiga las manos que se levantan aquí al frente muchas manos levantadas aquí en este sector y muchas manos levantadas en aquel sector igualmente y manos levantadas en aquel lado allá damos gracias a Dios por cada mano que se levanta gloria a Dios damos gracias a Dios gracias damos a Dios Dios bendiga el varón que pasa con dos muchachitos por este lado Dios bendiga el otro jovencito que pasa bendito sea el Señor Jesús alabados sea Dios Dios bendiga el otro varón que pasa mi alma te alaba Jesús Dios bendiga la joven que pasa y la creturita damos gracias al Señor Dios bendiga el varón que pasa el otro varón que pasa la otra jovencita que pasa Dios bendiga las almas que pasa amigo querido usted también lo está llamando amigo amado te está llamando porque te ama amigo amado no te retengas en esta noche por nada que esta es la noche de Dios para ti amigo es la noche de gloria amigo la noche de victoria para ti pasa ligerito que el Señor te está esperando nadie te ama como Él amigo el Dios su vida por ti bendecidos a Dios ay pobre Jesucristo amén los que pasaron al frente entiendan claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón inmediatamente el Señor los perdona eso es instantáneo inmediatamente su sangre limpia el más mínimo pecado se cumple lo que dice la Biblia usted pasa de la muerte a la vida cuantos de los que han pasado del frente aceptan ahora de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador levanten la mano alta a los que la aceptan de corazón nadie le ama como Él nadie le ama como Él mantenga la mano levantada que es el momento sublime de victoria eterna ay pobre Jesús momento sublime de victoria eterna en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados he pecado contra ti pero me arrepiento me arrepiento perdóname lávame en tu sangre vente en mi corazón cambia mi vida y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre y tu sangre limpio mis pecados amén gloria sea Dios dicto sea tu nombre aleluya damos gloria a Dios por este grupo precioso de almas Padre bueno yo clamo a ti Padre con confianza y del grupo que ha pasado que tiene una u otra enfermedad yo clamo por ellos con toda confianza clamo por ellos ahora mismo Padre intercedo por ellos voy a hablar tu palabra cuando hable tu palabra toque esos cuerpos no queda un síntoma ni vestigio de enfermedad cuando hable tu palabra toca al Espíritu Santo precioso Espíritu Santo toque esos cuerpos métese fuego sanador en esos cuerpos cuando hable la palabra honra esa palabra que esa palabra es tuya honrala honrala glorifica a mi Jesús cuando hable esa palabra creo que está hecho la gloria es tuya ahora mismo hoy la cima en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo con la autoridad de mi Jesús digo Padre creyendo que por su llaga huisteis enero recibe salud por esa palabra crea le tejidos nuevos crea órganos nuevos crea le todo nuevo arranca de raíz todos los síntomas que quede sana esa palabra es medicina sean sanos por esa palabra hunde Espíritu Santo esa palabra fuego de Jesús huye en su cuerpo fuego de Jesús huye en cada en cada enfermedad quémala en el nombre de Jesús pues tu palabra fue hecha para amados y a Dios que usted tenía mi hermano este yo el diabetes me me daño la vista me daño las piernas y me daño los los riñones la diabetes la diabetes no podía caminar sin el andador no hace tiempo que estaba así si hace tiempo si fíjese bien hermano levante primero una pierna bien alta si levántela tira que usted quiera bien alta eso es bien alta por su llaga fuisteis sanado por su llaga fuisteis sanado su llaga fuisteis sanado gracias Jesús gracias Jesús la otra la tenía enferma también la otra también está enferma si bueno la otra levántela pruebe levantarla gloria a Dios su llaga fuisteis sanado amén fíjese bien hermano ahora ahora camina hacia allí y vuelve acá pero fíjese bien lo que según camina levanta las piernas levantando las piernas ni caminando pruebe en el nombre de Jesucristo por su llaga fuisteis sanado por su llaga fuisteis sanado así es ahí es ahí es ahí es por su llaga fuisteis sanado gloria a Dios gracias a Dios Jesús que tenía el mal yo tenía artritis tenía diabetes este y tenía muchos dolores y me estómago tenía problemas con esto como había 10 años y la honra sea para Cristo el viernes cuando hicieron la primera que hubo la tormenta eléctrica todos los que vinieron conmigo se fueron se dejaron solas yo dije en el nombre de Jesús yo me voy a quedar aquí Dios me va a sanar el señor me sanó hace días la honra sea para Cristo tenía tres cosas si tenía artritis diabetes el artritis me había cogido todas las piernas yo no andaba a reguindar yo no podía pero gracias en que forma caminaba primero muéstrame como caminaba yo no podía tenía que reguindar así en esa forma sí fíjese bien camina ligerito hacia allá y vuelve acá ella está nueva ahí ya la tormenta eléctrica que se metió por dentro de ella es una tormenta eléctrica distinta pero poderosa amén que tenía me sanó tenía treinta años sufriendo de de la garganta de de anginas y a mí los doctores me dijeron yo no iba a tener alivio que así me iba a quedar que porque estaba gordita y que no me podían operar a mí desde hace años entonces pues yo solamente confiaba en el señor y esperaba un milagro este brazo tenía este artritis artritis en este brazo no lo podía levantar arriba pues con dificultades a veces levantelo arriba a veces ¿cómo lo siente ahora? pues ahorita que usted estaba orando yo sentía como algo como que algo me me dejaba así lo puede levantar muy bien ya esperaba un milagro la garganta ¿cómo la sientes? pues decía anoche sentí que se me quitó lo inflamada porque una angina la tenía bastante inflamada siempre y la garganta toda como como se llama una enfermedad que se llama laringitis sí esas cosas así pero pues la gente dice que es un virus y que es quien sabe pero sé que ¿cómo la siente ahora? pues ahora ya la siento despejada que bueno te asegura que sigue bien levanta las manos gracias a Dios que es la sanita a veces la paz ríe para siempre por tu palabra la gloria es tuya un beso que tenía hermanita anoche cuando oró por los enfermos que estaban lastimados de la espina dorsal yo me vine aquí me paré y usted oró por mí y el señor me sanó y sigo sana el diablo trató de robarme hoy la bendición de mi sanidad pero ¿cómo tenía la columna primero? hoy la tenía toda 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 enferma y tenía la vértebra rota pero la vértebra rota le molestaba a doblar no podía hacer nada no podía caminar no podía sentarme no podía acostarme doble si tengo que ser zapato ahora sí gozada aleluya gloria a Dios sí que te tuvo que te tuvo que haber hecho la vértebra nueva para que te puedas doblar en esa forma sí hermano sí yo le doy gracias a Dios fueron dos que tenían vértebra rota anoche la primera que se sanó y usted también ay gloria a mi Dios qué bueno gloria a Cristo más mal vale gracias a Dios manténla sanita padre bendito rindo por tu palabra la gloria es para ti señor gracias gracias Jesús nos gozamos con tu bendición hermano que tenías que tenías pues yo tenía la espina dorsal vira y el señor me sanó anoche mismo cuando usted era por mí y yo sentí como algo que me tocó para la espalda muy caliente así me sanó qué bueno cómo te molestaba eso después de noche a veces yo me levantaba de la cama y sentí un dolorcito que me tolidía de la espalda y a veces no podía dorarme prueba ahora y haz lo que te molestaba primero está como un gimnasta de esos entrenados de años nos gozamos que tú es bien aventa las malas las gracias a veces de la paz libre por tu palabra recibe espíritu santi fuego fuego Jesús lucha en él úsalo para tu gloria en el nombre de Jesús la gloria es tuya señor que tenía hermanita ayer cuando usted estaba orando por la hermana que tenía la vértebra rota yo estaba afuera porque no quería pasar porque mi niña tenía una cadera virada de nacimiento entonces ella no podía correr porque se caía y si caminaba muy rápido se caía entonces ayer cuando usted oró por la hermana específicamente ella saltó del carrito y yo pues como ella me decía que tenía frío pues yo la sentaba y ya volví y se salía y yo la sentaba entonces pues yo la dejé y empezó a correr y pues no se cayó y no se cayó y que tenía ella tenía una cadera virada de nacimiento entonces el pie lo tenía virado y no podía caminar le iban a poner un yesito eso ahí ¿cómo lo encuentra cómo la encuentra al tocarla ahora ahí? no, ya no tiene nada está todo en su lugar ella tenía como un hueso fuera de sitio ella tenía un hueso fuera de sitio entonces tenía el piecito que caminaba así y se caía póngale a caminar ahora que bueno vete con mamita corre, corre con mamita sí está caminando derechito los pies necesito hermano no podía correr ni nada yo le hacía así se caía de nada ya no podía caminar es un milagro tremendo porque esos huesos ahí no se enderezan a menos que Dios mismo lo enderece damos gloria a Dios cuánto nos gozamos que Dios la haya sanada que contenta sí porque ya no tengo que llevarla al médico ahora todos los zapatos no se le dañan que tenían que ponerle un yeso en la cadera porque tenía toda la pierna virada y como puede ver el zapato el zapato lo tiene gastado nada más que de este lado aquí según ella caminaba porque pisaba nada más que con el lado del pie cuánto nos gozamos con una bendición tan linda hermano que tenía la manita pues estaba yo de las rodillas que no las podía casi mudar pasos así que me duele mucho la el dolor en las rodillas tenía astritis tengo astritis pero además de la astritis un dolor en las rodillas que no podía casi andar y ni doblarla y ahora pues la puedo mover mejor que bueno como caminaba primero así coja en esa forma sí camine ligerito para allá y vuelve ay que lindo gloria a Dios está muy bien nos gozamos que te viene igualmente a ti muchísimas gracias 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 gracias